Carlos Ayona y Gustavo Andrés, el niño mimado compadre Y aquí les canta el yugú, la bomba, original, original Voy a contarle la historia, que paso en un cervecero Bailábamos la champeta, en medio de un aguacero El cacique soltaba y soltaba, champeta de la mejor Y en la caseta de clemencia, la gente entraba en calor Y en la caseta de clemencia, la gente entraba en calor Compadre Zulu, saluda a mí, a Karen, a Vivian, a Marlevis Las hermanas, señoras, compadre Y en la caseta se escuchaba, música de Charles King La música de Álvaro el Bárbaro de Papo Man y el Sayayin Y saludando a la patrulla Estebana Somos mamas, gózalo y al pido, gózalo mamas Yo había invitado a un amigo, que champeta no bailaba Para que se distrajera, y un bácil le levantara Para que se distrajera, y un bácil le levantara De pronto empezó a bailar, de una manera muy rara Se tiraba, se encogía, se acostaba y se agachaba Se tiraba, se encogía, se acostaba y se agachaba Un padre Luigi, ponga el sentimiento a ese computador Gózalo y andro, triste pa' gozar De pronto se escucha un grito, que llegó hasta los rincones Lo que tengo es una pulga metida en mis pantalones Lo que tengo es una pulga metida en mis pantalones Ahí viene el bar ¿Cómo dice compadre? Que le rasca y le rasca Y la pulga saltaba Que le saquen la pulga, ¿cómo? Que le quiten la pulga, ¿cómo? Que le saquen la pulga, ¿cómo? Que le quiten la pulga, ¿cómo? Y mi balde se tiraba, se paraba, se arrastraba Y la pulga lo picaba ¿Qué? Que le saquen la pulga, ¿cómo? Que le quiten la pulga, ¿cómo? Que le saquen la pulga, ¿cómo? Y la pulga volaba, la pulga saltaba Y a él lo picaba, y él se rascaba Y saco, saco, y la pulga picaba Y saco, saco, y él se rascaba Se tiraba, se encogía, se acostaba y se agachaba ¡Me lio un burgo otra vez! ¿Cómo? Saco, saco, saco Que le saquen la pulga, ¿cómo? Que le quiten la pulga, ¿cómo? Que le saquen la pulga, ¿cómo? Que le quiten la pulga, ¿cómo? Y la pulga lo picaba, lo picaba Lo picaba, lo picaba Y lo azaraba Y mi balde corría Se estiraba, se agachaba Y la gente decía ¿Cómo? Que tiene jazajaza ¿Qué? Que ese tipo si baila ¿Cómo? La pulga lo picaba, ¿cómo? Que le quiten la pulga, ¿cómo? Que le saquen la pulga, ¿cómo? Que le quiten la pulga, ¿cómo? Que le saquen la pulga La pulga lo picaba, ¿cómo? La pulga lo picaba? Que le quiten la pulga, ¿cómo?